El 31 de diciembre de 2016, el Servicio de Rentas Internas informó a Mauro Terán la detección de diferencias entre los ingresos declarados en su formulario de impuesto de renta frente a los valores acreditados a sus cuentas bancarias. Seis días después, con un informe de la Unidad de Análisis Financiero y otro del SRI, se solicitó su detención y el allanamiento de su domicilio. Terán fue acusado de no haber hecho su declaración de impuestos de los años 2014 y 2015, delito por el que fue detenido el 6 de enero de este año. Según su abogado, durante los meses posteriores se intentó involucrar su caso con el de la empresa brasileña Odebrecht. Exceso de corrupción en Alianza País. ¿Qué pasa? Damos golpes de oposición. Charlie Pareja Cordero para dar un golpe a los socialcristianos, pero les quedaba un suma creo. Como les quedaba un suma creo, tenían que atacar a un asesor del alcalde para decir, miren, hay corrupción en el metro de Quito con el tema de Odebrecht. Este miércoles, ocho meses después de haber sido detenido, el Tribunal Penal de Pichincha declaró inocente a Mauro Terán de los cargos imputados. Y reconocen los testigos que fue por hacerlo apresurado, porque le estaban insistiendo que esto debía hacerse. No encuentran nada, llegan a la audiencia y eso es lo que pasa cuando tú haces un proceso o politizas a la justicia, llegas a un proceso y tus testigos te votan el caso. Para Rodríguez, este caso se orientó hacia un índole político y se convirtió en una estrategia para desviar la atención ciudadana de la trama de corrupción. Porque nunca se encontró relación de Mauro Terán con Odebrecht, por una simple razón, porque Mauro Terán nunca tuvo relación con Odebrecht. Por eso les digo, este es el delito comodín, el de la fraudación tributaria. Se espera que Mauro Terán sea puesto en libertad en las próximas horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.